¿Qué es la organización comunitaria? ¿Qué es la organización comunitaria? Sí creo en la organización comunitaria, pero tenemos que armarnos de mucha paciencia, mucho amor, mucho cariño por lo que estamos realizando. Cuando llegué aquí pues la problemática del agua era imposible porque bebíamos era barro. En los años 70 cuando se mariología construyó 90 casas, aquí no había redes de agua de ninguna naturaleza y cada ocho días era que viniera una cisterna y dejaba un pote de agua de 200 litros por familia. Y así fue hasta los años 80 de que los vecinos organizados solicitaron a través de la gobernación de que se instalara tres pulgadas de agua del sistema de las canalejas, que era un sistema de riego. Por lo menos el señor Raúl y mi persona y varios presentamos un proyecto, que es el proyecto que se dice Proyecto Las Canalejas. Al comienzo pues nos dirigimos a través de Gruben, como en de rector a través de agua potable a nivel nacional y de ahí nos fuimos también al Ministerio del Ambiente, como ambiente y al Asamble Nacional, que son los tres órganos, verdad, para la búsqueda de recursos. Aquí empezó el asunto del trabajo de las canalejas y hablábamos de que el presidente nos ofreció, de que si él llegaba a la presidencia nos iba a ayudar con el asunto de la planta. ¡Pase, pase, pase, ya, Belú! ¿Cómo que ya pasaba, agarrado, papá? ¡Pero que no! En este momento nos encontramos en el río Las González. Estamos en la entrada de la captación de las canalejas, la que lleva el agua a todas las comunidades. La agarramos aquí en la parte alta, baja por canales naturales de tierra, canales que están hechos de concreto ya hace muchos años, que están bastante deteriorados. Llega a las canalejas, luego sigue bajando por canales, luego llega a la laguna El Chorro y de ahí hacia abajo el agua se pierde por medio de lagunas, hasta llegar al tobogán. Tenemos el tobogán, en el tobogán tenemos tubería PAD de 12 pulgadas, donde nosotros hicimos un tanque grande, lo que llamamos el tobogán, y ahí entra el agua a la tubería y luego va hacia tres rompecargas que se encuentran en el sector de la montaña, empezando de Pozo Negro hacia abajo hasta llegar a la planta potabilizadora. De la planta potabilizadora todavía no la tenemos en total funcionamiento porque tenemos algunos detallitos que todavía nos faltan. Son 14 comunidades de 28 sectores. La planta le va a dar agua a 28.000 habitantes, a futuros 50.000 habitantes. Esa planta va a procesar 200 litros por segundo. Porque la idea del proyecto es que el colectivo de menos recursos económicos es el que tiene que beneficiarse. Bueno, el trabajo se ha logrado hacer con recursos que nos dieron de Hidroven y se logró hacer en cinco etapas. Y otra parte del dinero se logró recoger en las comunidades, que fue el aporte del porte comunitario. Porque teníamos que resolver cómo íbamos a resolver para recoger lo que le habíamos prometido al presidente, ¿verdad? Que el compromiso que nosotros le hicimos al presidente era que se pagaba la mano de obra especializada por el proyecto, pero la mano de obra comunitaria teníamos que recoger las comunidades. Que los sábados o en tres semanas iban los grupos de los güeymeros, de la ranchería, a trabajar de gratis allá al páramo de los conejos. Pero los convites nosotros los tenemos desde hace muchos años. Eso es una tradición de nuestros antepasados, que hacían los convites, inclusive cuando no existía tanto dinero, íbamos y trabajábamos en un sector, todos los parceleros, y después volvíamos a otra parcela y así fuimos trabajando el trabajo rotativo o colectivo. Y para arriba, para la montaña, para que el agua bajara, siempre íbamos con vites de 40 y hasta más personas a limpiar la seca, a limpiar los caminos. Como ustedes lo ven, esto es una rutina diariamente, cada tres meses, cada dos meses estamos limpiando el canal, inclusive hay que estar subiendo como cada 15, cada 22 días, hacer el recorrido al canal a ver cómo está, y bueno, a trabajar con este personal que mal que bien siempre, a poquitos hartos siempre estamos viniendo todos a trabajar al canal. Tú vienes para acá y vienes sin ningún interés, de lucro ni nada, sino vienes, trabajas, te vas a tu casa, inclusive te vienes y te quedas, y bueno, algunas comunidades a veces le aportan la comida, lo que pueden, las comunidades algunas aportan lo que ellos pueden para la comida, el personal acá arriba. Uno debe trabajar no pensando en uno, sino empezando en los demás, en el colectivo, en la necesidad del vecino, del que vemos enfrente. Cuando subo a la montaña me siento satisfecho, me siento hecho nuevo, la mente se me abre más y pienso siempre en el colectivo. Yo no gané ni medio, solamente el cariño de las personas, porque ahí no estábamos con nosotros ganándonos sueldos, y donde quiera que vaya que sea un ejemplo para el mundo entero de lo que es trabajar uno por los demás. Me siento muy contento, porque no es para el beneficio mío sola, ni de nosotros nada más, los que trabajamos en la planta, sino para el beneficio de muchas comunidades. Yo de verdad que me siento bastante contento en contribuir en las organizaciones y en lograr unos proyectos de verdad en la comunidad que ha sido de satisfacción. Yo digo que feliz, tranquilo, porque hoy día se están cumpliendo las metas o la meta que nos trazamos hace 11 años. Una verdadera solución, ilusión, porque se cambió el barro por agua potable, ese era el tema de nosotros. Gracias por ver el video.